Ya sé, ya sé, empiezo a comprender que hay fuegos que se apagan sin por qué. Que todo nace y muere bajo el sol, que el fin también es parte del amor. Ya sé, ya sé, empiezo a comprender que no fui yo el que eligió perder. Perderte a vos y sin saber por qué estar solo otra vez. Ah, qué triste será Dios, adiós amor, ya sé que terminó. Recordaré las cosas que los dos hicimos por amor. Ah, qué triste será Dios, adiós amor, ya sé que terminó. Recordaré las cosas que los dos hicimos por amor. Adiós amor, adiós amor, ya sé que terminó. Recordaré las cosas que los dos hicimos por amor. Amor, qué triste será Dios, adiós amor, ya sé que terminó. Recordaré las cosas que los dos hicimos por amor. Recordaré las cosas que los dos hicimos por amor. Recordaré las cosas que los hicimos por amor. Gracias.